Buenos días, mi nombre es Nieves Molina, soy licenciada en mi análisis docente investigador 2 del Centro de Estudio de Enfermedades Endémicas y Salud Ambiental. Mi ponencia se titula Eficazos de Exodicidas para el Control de Repicéfalos Sanguíneos Latrey, 1806 Acre Exodio, en el municipio de Giraldo, Estado de Aragua, Venezuela. Los exodios están considerados como los ectoparásitos más importantes de los animales domésticos, en ellos tenemos Repicéfalos Sanguíneos, que pertenece al clio artrópoda de la clase araña, su clase Acre, familia Exodio. Es hematópago en todos sus estadios, principalmente parasita animales domésticos y ocasionalmente a los humanos, por lo que es un vector mecánico de diferentes agentes etiológicos causantes de diversas enfermedades, tales como la herlichosis canina, la hepatosonosis y la babesiosis. En Venezuela, en el año 1996, se reportó el primer caso de herlichosis en humanos. En las siguientes fotografías vemos una mórula en monocitos de herlicha chafense causante de la herlichosis humana. De allí, su importancia como vector en la salud pública. Su distribución es cosmopolita, la de este vector. Se cree que el tráfico internacional de mascotas es la causa más probable de su dispersión en el mundo. Su tasa de reproducción elevada le ha permitido adaptarse a distintos medios de ambiente, aumentando el riesgo de transmisión, siendo una especie de alto impacto sanitario. El control sanitario se basa únicamente y exclusivamente en el uso de exodicidas, ya que hasta la fecha no se cuenta con una vacuna certificada contra este ectoparásito. El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de los exodicidas para el control de los epicéfalos sanguíneos en el municipio de Giraldo, Estado de Aragua. El área de estudio, el Estado de Aragua, en el municipio de Giraldo, se colectaron carrapatas y purgitadas en la parroquia Andrés Eloy Blanco y la parroquia Los Tacariguas. Las garrapatas provenían de las comunidades de los canines que allí se encuentran, las muestras fueron colectadas, colocadas en envase y trasladadas al laboratorio. Una vez en el laboratorio se realizaron las pruebas de inversión de teluginas descritas por Drumo, modificadas, los exodicidas evaluadas fueron a mitrazo comercial, concentradas emocionables al 12.5%, cipermetrinas comercial al 16.6%. Siendo esto los exodicidas más empleados, según un estudio realizado por este mismo grupo de investigadores en el 2019, publicado en el Boletín de Mareología. La prueba se basa en evaluar 5 concentraciones, siendo 1x la concentración recomendada para el fabricante, 2x el doble de esa concentración, 4x cuatro veces esa concentración, 0.5x la mitad de esa concentración, 0.25x la mitad en cuarto de la concentración, y un grupo control. Las garrapatas fueron expuestas a las diferentes concentraciones y se evaluaron hasta culminar con el 100% de la mortalidad de las teluginas expuestas, a una temperatura de 27 grados centígrados y una humedad relativa de 80%. Para evaluar la resistencia, se empleó la prueba de inmersión de larvas de mitra porchano en 1965 modificada. El exodicidio evaluado fue la cipermetrina al 73% de pureza. Se partieron de las concentraciones de CIP y RAP en un estudio en el 2014 y se aprobaron concentraciones de 50 partes por millón, 40 partes por millón, 30 partes por millón y 20 partes por millón, siendo las concentraciones de CIP y RAP demasiado altas para este vector. Las garrapáticas tenían entre 7 a 14 días de haber sido eclosionadas, se expusieron a las diferentes concentraciones a una temperatura de 27 grados centígrados, una humedad relativa de 80% evaluadas en un fotoperíodo de 12 a 12. Como resultado, obtenemos que la eficacia y la eficiencia reproductiva en 5 concentraciones de Amitraz al 12.5% comercial en las dos poblaciones de RAP y CEP alceñín del municipio Giraldo evaluada. En el grupo control resultó la eficacia 0% en todas las concentraciones evaluadas, la eficiencia reproductiva para el grupo control en la población Andrés Eloy Blanco fue 69,89% en los tacarihuas, 67,55%. Entendiéndose como eficiencia reproductiva la capacidad de la garrapata de colocar sus huevos. El grupo control, la eficacia, el grupo tratado, la eficacia fue un 100%, mientras que la eficiencia reproductiva en el grupo tratado estuvo inhibida. La duración en días de la fase no parasitaria de la telovina repicéfalo sanguínea en el grupo control del tratamiento Amitraz, tenemos que la prebiposición fue para Andrés Eloy Blanco 6 días, los tacarihuas 3 días, la prebiposición en días fue a los 16 días, para los tacarihuas a los 15 días, y el porcentaje de explosión fue un 100% en las dos poblaciones evaluadas. En la siguiente fotografía vemos la bioposición de las garrapatas, vemos que son huevos viables. La eficacia y la eficiencia reproductiva en cinco concentraciones de cipermetrina concentrada emocionable al 16,6% y su control en dos poblaciones de telovina repicéfalo sanguínea del municipio Giraldoz, estado de Aragua. Vemos que las concentraciones están expresadas en partes por millón, siendo el tratamiento 1X la concentración recomendada por el fabricante, 150 partes por millón para cipermetrina. Encontramos que la eficacia para Andrés Eloy Blanco fue un 27,3%, para los tacarihuas 15,6%. La eficiencia reproductiva que es la capacidad de la garrapata de transformar su contenido de sangre en huevos viables para Andrés Eloy Blanco fue un 27%, mientras que para los tacarihuas fue un 56,6%. Encontrándose como un grado de eficacia aceptable, un 90% se habla de eficacia del producto. La duración en días de la fase no parasitaria de las telovina repicéfalo sanguíneos expuestas a cipermetrinas en poblaciones de Andrés Eloy Blanco, del municipio Giraldoz, del estado de Aragua, tenemos que como 0X el grupo control y como 1X la concentración recomendada por el fabricante. Encontramos que para 0X hubo 100% de eclosión de su huevo, hubo una oviposición completa a los 15 días, mientras que para 1X la oviposición en días comenzó a los 15 días y el porcentaje de eclosión fue de un 91%. La duración en días de la fase no parasitaria de las telovinas de repicéfalo sanguíneos expuestas a cipermetrinas en poblaciones de los tacarihuas del municipio Giraldoz, del estado de Aragua, tenemos que 0X es la concentración control, 1X la concentración recomendada por el fabricante, tenemos que la oviposición en días comenzó a los 15 días, el porcentaje de eclosión fue un 100%, para 1X comenzó también a los 15 días la oviposición y se obtuvo el 82% de eclosión del cuerpo, encontrándose en todos los grupos tratamientos que hubo oviposición. Resistencia a isodicidas en poblaciones de repicéfalo sanguíneo. En la figura 1 observamos la curva dosis respuesta en larva de repicéfalo sanguíneo expuesta a diferentes concentraciones de cipermetrinas. Aquí vemos las diferentes concentraciones evaluadas en las 10, 20, 30, 40 y 50 encontramos que nuestras dos poblaciones de garrapatas evaluadas tuvieron un porcentaje de un 32% de mortalidad a la máxima concentración evaluada que fue 50 partes por millón. También en el presente estudio se pudo evaluar el efecto sinérgico de botoxiopiperonilo con cipermetrina en la población de los Tacarigua, municipio Viral 2, Estado de Arabia. se encontró un efecto sinérgico de 1,97 en la población de los Tacarigua, observándose en la figura la cipermetrina sola, obteniéndose valores bajos de mortalidad en 50 partes por millón mientras que la mortalidad se observa superior en la mezcla cipermetrina más botoxio de piperomila. Discusión de los resultados. Tenemos la eficacia de los productos de isoicidas comerciales entre picefalos sanguíneos para el tratamiento amitrás encontramos una eficacia de un 100% y una eficiencia reproductiva en mi vida. Estos resultados concuerdan con los reportados por Coronado de Mujica en 1996 por Ferreira y colaboradores en el 2007 por Paz y colaboradores en el 2008. Difieren de los reportados por Miller y colaboradores en el 2001 en una población de Garrapatas de Panamá encontraron ineficacia y tolerancia a la amitrás. Mientras que Suárez reportó en el 2013 en México ineficacia de 32% para la amitrás. La duración en días de la fase no parasitaria de las teleoginias Lorenzo en el 2005 encontró un retardo de la oviposición hasta 14 días Concordando con los resultados reportados en nuestro estudio Suárez en el 2013 encontró en México que las Garrapatas murieron entre 11 a 15 días post-tratamiento Rodríguez y colaboradores en el 2017 en Boyacá, Colombia reportaron una inhibición de la oviposición y fue un 13.4% para el control Nuestros resultados concuerdan con los reportados por Rodríguez El amitrás tiene un efecto letal en la inhibición de la fijación sobre el hospedador y una inhibición en la oviposición Lo que puede explicar los resultados encontrados en el presente estudio La eficacia encontrada en el presente estudio es que el amitrás tiene pocos años de haberse empleado en el país El mismo fue introducido en la década de los 70 siendo rápidamente desplazado por los piretrovios con un elevado poder residual y luego del surgimiento de poblaciones resistentes al ospiretrovios fue nuevamente empleado como para el control de las garrapatas en 1993 Esto pudiera explicar la razón por la cual en este estudio se presenta una eficacia en la metrás Sipermetrina encontramos ineficacia concordando con Coronado de Mujica en 1997 quienes hallaron en repicefalos cócteles micrópulos una ineficacia y un factor de resistencia mayor a 1 y una oviposición en todas las concentraciones evaluadas igual que en el presente estudio SIP y RAT en el 2014 encontraron también ineficacia y factor de resistencia de 1,48 a 11,22 La duración en días de la fase no parasitaria en las teleminas tratadas con Sipermetrina resultaron similares en el grupo control como en el grupo tratamiento Difieren de los resultados reportados por López y colaboradores en el 2009 en Colombia encontraron un 99% de eficacia y una inhibición de la eficiencia reproductiva en ripicefalo cófilos micrópulos Difieren también de los reportados por González y Aponte en el 2012 en Guarico encontraron eficacia a la Sipermetrina entre 71 a 100% y una eficiencia reproductiva variable entre 0 a 20% y no encontraron oviposición en las concentraciones más altas Los resultados encontrados tienen una explicación dado que encontramos que existe una resistencia a la Sipermetrina de acuerdo al mal uso del químico encontrando una presión de selección constante sobre él haciendo que estas poblaciones de garrapata desarrollen el fenómeno de la resistencia La resistencia a exoicidas en poblaciones de ripicefalos sanguíneos se encontraron supervivencia a las concentraciones evaluadas variadas en todas ellas Nuestros resultados concuerdan con los reportados por nadie y colaboradores en el 2015 en la India demostraron una resistencia a la Sipermetrina nivel 1 y nivel 2 en ripicefalos y los micrófonos también son similares a los reportados en Brasil por Bafi en el 2007 por Ferreira y colaboradores en el 2007 por Guerreri en el 2008 la resistencia a la Sipermetrina está ampliamente reportada en el mundo igual como lo reportó también Faragosa y Soberanes en el 2001 en México por lo que el presente estudio presume resistencia a la Sipermetrina El origen de esta resistencia pudiera ser el resultado de la alta presión de selección ejercida con Sipermetrina en las medidas de control aplicada en las infestaciones de ripicefalos la resistencia a la Sipermetrina se encuentra ampliamente localizada la resistencia es generalmente reconocida como el primer fracaso de un exodicida la misma se define como un cambio heredable en la susceptibilidad de una población de garrapatas que se evidencia por las repetidas fallas de un producto para alcanzar el nivel esperado al ser usado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta La ineficacia encontrada en el presente estudio tiene una incidencia importante en el aumento de las enfermedades transmitidas por este vector tanto en animales como en el humano por su estrecha relación de los animales las garrapatas y el hombro el control de este exodio debe estar acompañado de un conocimiento del ciclo biológico de la garrapata entendiéndose que es una garrapata de tres hospedadores que tiene un intermedio de vida libre entre cada uno de ellos entendiéndose que debe tanto controlarse sobre el animal como en el medio ambiente y debe hacerse un buen uso adecuado de los insecticidas porque ellos tienen un impacto sobre el medio ambiente siendo muchos de los exodicidas empleados tóxicos por lo cual debe usarse de una manera consciente como conclusiones tenemos que la resistencia a los exodicidas constituye un fenómeno localizado de manera específica en espacio y tiempo y por consiguiente va a depender de factores genéticos de las poblaciones como de factores operacionales relacionados con la frecuencia tipo y aplicación de los exodicidas así como la presión de selección ejercida estos resultados son un aporte valioso para mejorar y optimizar las estrategias de control de ripicéfalos sanguíneos en el estado de Aragua y en Venezuela de esta manera controlar y prevenir las enfermedades transmitidas por este vector como recomendaciones la ineficacia y la resistencia encontrar en el presente estudio refuerza la necesidad de una vigilancia constante de la resistencia en ripicéfalos sanguíneos contra los exodicidas utilizados frecuentemente en el control de este vector en el país se sugiere tomar en consideración el ciclo biológico de ripicéfalos sanguíneos para establecer la frecuencia de aplicación para los baños con exodicidas que deben ser cada 7 días por 3 semanas en el caso de productos con bajo poder residual también con fines de obtener mejores resultados aquí les muestro las referencias bibliográficas utilizadas muchas gracias espero que les haya gustado mi ponencia gracias por su atención de antemano un saludo Gracias por ver el video.